Zuleija, esta es la casa de Colán, ¿no es así linda? Podemos vender sus cosas a precios bajos y cuando el Estado sepa la verdad ya nos habremos ido. Pero no te vas a ir sin despedirte de tu esposo, Betu. ¿Qué estamos haciendo aquí? Sean pacientes, pronto lo sabrán. Queremos que todos sepan qué clase de mujeres son ellas dos. ¡Lárguense de esta casa! Ahora ya entiendes quién tiene el poder en Kukurova. Hoy, Zuleija, atrapada por una mentira. Momentos culminantes a las 7 y cuarto de la tarde por Telefe.